Hola, ¿qué tal? Queridos colegas, amigos médicos, hermanos de la Fraternidad de Alianza Médica de México y de otras partes del mundo. Me da muchísimo gusto saludarles. Para aquellos que no me conocen, soy el doctor Mario Acosta Mejía y represento esta hermosa fraternidad, la Alianza Médica. Una alianza que nace ya hace casi 20 años en nuestro país, pero que en algunas charlas, hablando con el gran maestro de la cardiología, el doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro, nos comenta que la primera Alianza Médica con ese nombre nació en 1965, en un movimiento que hubo de los entonces residentes en el Issste para buscar que tuvieran mejores oportunidades de desarrollo profesional y que se manifestaran en su calidad de vida. Yo hoy me gustaría, en este Día del Médico, conmemorando un año más de esta, la más hermosa de todas las profesiones, además de felicitarlos, por supuesto, por el encomiable valor de todo lo que ustedes hacen cada día en sus trincheras, desde el lugar más remoto, en donde a veces no se tiene más que la capacidad de entregarle el corazón al paciente y el poco o mucho conocimiento que en ese momento podamos aplicar, hasta aquellos que hoy tienen la gran responsabilidad de llevar las riendas de este país en lo que se refiere a la salud pública. A todos, de verdad, muchísimas felicidades. Pero hoy en especial, y quiero de alguna manera ofrecer una disculpa, por hacer distinguos. No es mi estilo hacer distinguos entre las personas y menos entre mis colegas, pero hoy quiero mandar un saludo y una felicitación muy especial a nuestros médicos en formación, a lo que llamamos estudiantes de medicina. En realidad, todos somos estudiantes de medicina porque aquel que deje de estudiar como médico en ese momento deja de ser un buen médico. Decía nuestro querido maestro, en paz descanse, y que siempre está en nuestros corazones, José María Subirán, para ser un buen médico primero hay que tener buena cabeza, porque se requiere de la adquisición de muchos conocimientos. Después hay que tener un gran corazón. Y si quieres ser un extraordinario médico, pues hay que tener ambas cosas. Pero sobre todo, hay que tener mucha humildad para saber que nuestra labor requiere de esa humildad, ese respeto y mucho amor. Mucho amor que se manifieste en la pasión y en la compasión. Entendiendo la compasión, compartir esa pasión. A ustedes, queridos colegas en formación, es que hoy quiero instarlos a que recuperemos nuevamente ese gran movimiento de volver a las bases de la medicina. Definitivamente, un buen médico no puede ejercer una buena medicina si no tiene buenos conocimientos y está actualizándose constantemente, pero además, si no adquiere nuevos conocimientos, sí. Pero hay que pensar, ¿para qué son esos conocimientos? ¿A quién van dirigidos esos conocimientos? Y nos hemos perdido y embelezado con la tecnología, con la ciencia, con los nuevos conocimientos adquiridos. Y que en los últimos años ha sido vertiginosa la avalancha de conocimientos que ha llegado. Pero por un minuto les pido que reflexionemos. ¿Para qué es ese conocimiento? ¿A quién va dirigido ese conocimiento? Hoy el gran movimiento de la medicina en todo el mundo va nuevamente a recapacitar y recuperar el porqué de nuestra profesión. Veámoslo desde este ángulo. Si ustedes están frente a un paciente, una persona enferma, doliente, ¿qué es lo que espera de ustedes? Y ustedes dirán, bueno, que lo curemos. Y decimos, casi imposible curar, ¿verdad? No es fácil curar. Es casi imposible. En realidad, no es lo primero que está esperando ese paciente. Eso es el resultado de lo que él está esperando. Él lo primero que está esperando es que lo veamos como un ser humano, no como un paciente. Menos como una enfermedad y menos como un número de cama. Él está esperando que lleguemos y lo saludemos. Que le demos un apapacho a través de nuestras palabras. Que le hablemos por su nombre. Que tal vez le toquemos el hombro y le digamos, todo va a estar bien. Todo está mejor. Señor, ya verán, para eso estoy aquí. Para eso he estudiado tanto. Porque estoy para servirle. Porque aquí voy a estar a su lado cada que me necesite. Y juntos vamos a salir adelante. Eso es lo primero que está esperando. El resultado es que logremos que esa persona recupere su estado saludable, si es posible. Si no, por lo menos que le mitiguemos el dolor y le demos calidad de vida. Y si no, al menos que lo consolemos. Queridos colegas en formación, creemos en ustedes. Ahora que tuvimos nuestro encuentro mundial y vinieron todas esas grandes eminencias para dar el banderazo de salida a una nueva forma de ejercer la medicina, que es la metabiomedicina, es decir, más allá de la parte biológica de la medicina. Y que no fue casualidad que vinieran de cuatro continentes, de universidades tan importantes como Rochester, como Warwick, como en el Instituto Pasteur, como el Japanese Medical Institute, como la Universidad de California, como los grandes maestros de la medicina que nos acompañaron. Porque todos coincidimos en que efectivamente cada vez hay que estar más preparados, sí, pero del corazón. Nuestra función es entregar en la manera de lo posible la salud. Pero todo empieza por la salud de acá. Y no hablo del músculo cardíaco. Hablo de la emoción que emana del corazón. Eso es lo que la humanidad está esperando de nosotros. Con médicos muy bien preparados. Con médicos prestos al servicio. A ayudar. Recuerden por qué están estudiando la carrera y aquellos que ya somos viejos. Recordemos por qué estudiamos esta carrera. No perdamos ese sentido. Vemos seres humanos. Por lo tanto, hay que enfocarse en la parte del ser en el humano. En esa parte de esa totalidad. Créanmelo de verdad. Que el amor es la mejor medicina. Y con esto no quiero decir que solamente seamos caritativos. Porque un médico caritativo sin conocimiento va a ser diatrogenias. No. Estoy diciendo que la primera medicina es el amor. Y las demás son coadyuvantes. No debemos olvidarlo. Hoy en este día maravilloso día del médico en que para muchos pasa desapercibido y no nos debe de importar porque no estamos nosotros para recibir alabanzas ni vanaglorias. No. Estamos para entregar nuestro conocimiento, nuestra experiencia en la bandeja de la humildad y envuelta en el papel celofán del amor. Ese es el gran movimiento hoy en el mundo. En unos días tendré el enorme privilegio de nuevamente ser recibido en Japón por las universidades de allá, por el Japanese Medical Institute, por el Instituto Pasteur. Para trabajar muy fuerte en investigaciones que traeremos a México estamos seguros que va a servir porque lo estamos haciendo de verdad con mucho amor. Y el único interés que tenemos es ese el de servir el de entregar el de cumplir con nuestra labor con nuestros deberes y con nuestra misión. muchísimas gracias por el tiempo que se han tomado para recibir estas palabras que nacen de acá, de adentro del ser, de un colega a otro colega. Muchas, muchas felicidades que su camino siempre esté lleno de bienestar, de abundancia, de prosperidad, de conocimiento, pero lo más importante de la gratitud y el amor que entrega a un paciente cuando un buen médico está junto a él y le entrega su sabiduría y su amor. Muchas gracias y muchas felicidades.